Hola, mi nombre es Alberto Molina, soy profesor de formación profesional en el Instituto Gonzalo Nazareno y hoy vengo a hablaros de una tecnología relativamente reciente, no demasiado conocida, lamentablemente, porque tendríamos que conocerla y tendríamos que estar al tanto de lo que se está haciendo, que se conoce como CGNAT. Fijaros, CGNAT son las siglas de Carrier Great Network Address Translation, que son las siglas de NAT. Probablemente muchos de vosotros conoceréis lo que es NAT. NAT es un mecanismo que es el Network Address Translation, que es el mecanismo que la mayoría de los usuarios que conocen internet en los últimos años han utilizado internet mediante un dispositivo, un router típicamente, un router doméstico o un router en ámbito empresarial, que tenía una dirección IP pública conectada a internet, es decir, realmente el dispositivo que está conectado a internet es el router, a través de las líneas de vuestro proveedor correspondiente y demás, y detrás del router montamos una dirección privada. El mecanismo que hace que la dirección privada de los dispositivos que están en la red puedan acceder a internet es sustituyendo cada vez que sale una solicitud de las direcciones IP privadas, sustituyendo la dirección IP privada por la pública del router. Y luego finalmente llega al servidor donde sea, llega la respuesta y el router luego deshace para que llegue la respuesta al usuario que la realizó, a la máquina que la realizó. Esto ha sido así, NAT ya es una importante limitación en lo que es el uso y la percepción de los usuarios de internet, porque los usuarios o la mayoría piensan que internet es eso. Internet originalmente no era eso, internet no debía ser o no debió convertirse nunca en eso, porque internet realmente la idea era que los equipos, todos, todos, desde el último mono, estuvieran conectados extremo a extremo. Y todos los equipos fueran accesibles desde cualquier punto del mundo, con lo cual tendríamos otro internet mucho menos centralizado y mucho menos controlador que tenemos hoy en día. Pero en su momento pues no hubo otra opción que optar por NAT y es lo que hemos vivido en los últimos años lo que utilizamos en la mayoría de las redes, fundamentalmente las domésticas, prácticamente en todas, y en muchos casos las redes también a nivel corporativo. Luego en NAT además se distinguen dos procesos diferentes, que es lo que se conoce como soft NAT, que es el mecanismo que yo explicaba antes realmente, mediante el cual permite que los clientes tengan acceso a internet, eso es lo que se conoce como soft NAT. Y luego existe otro NAT que recibe varios nombres, que es destination NAT. También se habla de redirigir puertos o se utilizan otras terminologías diferentes, pero en cualquier caso lo importante es que mediante una configuración en el router, permito que determinados puertos o solicitudes que lleguen a determinados puertos del router, a su dirección pública, se redirijan a un equipo concreto de la red privada, permitiendo acceder de una forma limitada, porque solo es a determinados puertos, a equipos de la red privada del exterior, permitiendo que yo pueda tener ciertos servicios dentro de mi red privada, muy utilizado por ejemplo en las redes P2P, en ámbitos domésticos, o utilizado por ejemplo en muchos casos en ámbitos no domésticos para montar servidores web, para montar servidores de correo, para montar cualquier tipo de servicios que yo quiera montar dentro de la red privada. ¿De acuerdo? El mecanismo de destination NAT es un mecanismo que permite, digamos, con las limitaciones que tiene el uso de NAT, pues darle algo de funcionalidad a mi equipo de dentro, ¿no? Pues fijaros, hace unos años se desarrolló ante el agotamiento de dirección IP, se desarrolló el mecanismo de CGNAT que significa que la dirección IP que se le proporciona al router no es una IP pública, es una IP de rango CGNAT, que es ese bloque que tenéis ahí, el 100.64.0.0 barra 10, que hace que mi router no tenga una dirección pública, por tanto no sea accesible. ¿Qué ocurre? Realmente a ese NAT no le afecta, el uso que muchos usuarios finales hacen de internet no se ve afectado. ¿Por qué? Porque ellos siguen accediendo a su servicio de Google, su servicio de Facebook o su servicio de cualquier cosa que consuman de internet y sigue haciendo lo mismo. Lo único que ocurre es que en lugar de hacer NAT una vez, hacen NAT dos veces. Un aspecto en la mayoría de los casos que es inapreciable. Por tanto los usuarios siguen pensando que tienen un acceso internet, pero no es un acceso internet como igual que el que tienen una dirección pública en el router. ¿Por qué? Porque me hace que sea absolutamente imposible cualquier mecanismo de destination NAT, por lo cual yo no puedo redirigir ningún puerto, puedo redirigirlo si quiero, pero es absolutamente inútil porque la dirección IP a la que estoy redirigiendo los puertos es una dirección a su vez privada, no exactamente privada como la de NAT normal, pero sí también inaccesible desde internet y por tanto no puedo tener ningún servicio dentro. No puedo tener servidores web, no puedo tener servidores de correo, no puedo tener servidores de P2P, no puedo tener nada que exija que se establezca una comunicación desde un equipo de internet a algún equipo de mi red local. Lo cual, para cual esos usos digamos un punto más avanzado, pero estamos hablando simple de usuarios finales, de usuarios domésticos, se caen por el suelo. Es importante digamos que tengamos conocimiento de esto, que tengamos, estamos al tanto de las tecnologías que se están utilizando porque realmente ese tipo de acceso a internet, que ya hay algunas empresas de algunos proveedores de internet, están vendiendo a sus usuarios, se lo venden como un acceso a internet y no es exactamente el mismo acceso a internet y por tanto debería estar perfectamente informado y además las administraciones deberían tomar medidas para limitarlo o informar menos a los consumidores de lo que se les está dando. De hecho hay una iniciativa por parte de la Unión Europea con idea de que obligar a los proveedores de internet que el CGNAT sea un proceso simplemente para utilizar de forma temporal hasta la utilización de forma masiva y extensiva de la doble pila con IPVC, que realmente es la solución que planteamos y que cambiaría mucho la utilización de internet que estamos haciendo los usuarios. Ojalá llegue eso, pero somos los usuarios los que tenemos que tener constancia de esto, conociendo las tecnologías que están implicadas. Y bueno, hasta aquí os cuento. Si queréis ver más cosas de todas estas tecnologías que se utilizan y queréis comprender un poco más cómo funciona todo este tipo de cosas, pues lo podéis ver en el curso de TCP y IP que tenéis en Open Webinar y que podéis ver en el enlace que tenéis aquí en el vídeo.